Seguimos en espera Y dieron la salida y se fueron a la lucha pica última de Wild Panther Sharp Catch a la parte de adentro en los primeros 100 metros Está pasando a la delantera, tiene ya ventaja de dos cuerpos y medio Hay lucha para el segundo Inara en la baranda interior Al centro Catch de Princess y a la parte de afuera Ethical Lady Están luchando el segundo en el quinto lugar a dos cuerpos Danielita R Luego se coloca The Wild Panther en los 600 finales Sigue dominando Sharp Catch, tiene ventaja de dos cuerpos La lucha sigue fuerte para el segundo a la parte de afuera Ethical Lady domina ahora para el segundo lugar en el tercero adentro Inara En el cuarto lo viene buscando bien afuera Danielita R Dejando ahora en el quinto puesto a Catch de Princess Están girando la última curva, entran a la recta final y Sharp Catch Tiene ventaja de cuatro cuerpos para el segundo Ethical Lady En el tercero mejorando por fuera, viene adelantando Danielita R En los últimos 150 metros, tiene tres cuerpos en la delantera Sharp Catch en los últimos 100 Para el segundo se acerca otra vez Ethical Lady aquí en los 50 Sharp Catch pierde terreno, Ethical Lady cierra con fuerza Llega tarde, victoria para Sharp Catch Domina por entrecabeza y pescueso Ethical Lady en buen avance termina en el segundo puesto Danielita R en el tercero, cuarta King Beauty, luego Inara El reto en el grupo Luchando Ahí están The Wild Panther Catch the Princess is out of the coast The Wild Panther Catch the Princess and is out of the coast The Wild Annual преп trend El reto en la cuento La 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 El reto en el生 PBl sightri. El reto en laortex